Bueno, pues colorín colorado para Jorge Javier Vázquez, a quien todo parece indicar que poco le va a durar su última aventura televisiva. Ayer conocíamos que Telecinco había decidido cancelar su programa Cuentos Chinos la noche de los jueves para adelantar las galas de Gran Hermano VIP, es decir, que esta noche no tendremos el formato presentado por el de Badalona, cuyos datos de audiencia hemos visto que han estado siendo pésimos. Recordemos que el programa ya empezó con mal pie, en su estreno marcó un 7,4% de SER por debajo del millón de espectadores y desde entonces por si fuera poco se ha ido desangrando, el pasado martes llegaba a firmar un 6,7% que estamos hablando de una cifra inaudita y fruto de todo esto, si bien es cierto que las intenciones anunciadas por Mediaset en un principio eran las de tener una parrilla estable y reconocible, pero en este caso la situación se ha vuelto insostenible. Tanto es así que esta cancelación la noche de los jueves sería solo el principio, ya que según anunciaba ayer Diego Arrabal en su canal de YouTube, Cuentos Chinos ya está definitivamente muerto. Y así se lo habrían comunicado ya a la productora, a la fábrica de la tele. Una situación que además tendría muy afectada a Jorge Javier como podemos imaginar. Según contaba también Arrabal, el presentador el pasado jueves ya ni siquiera quería salir a presentar. Por tanto, estamos ante un programa que tiene literalmente los días contados, fracaso rotundo de Telecinco en una de sus principales apuestas para la nueva temporada y las demás no es que vayan mucho mejor. El nuevo programa de Ana Rosa en las tardes no ha empezado cosechando los resultados esperados, perdiendo frente al de Sonsol y Sonega. La nueva edición de Gran Hermano VIP, tan anunciada a bombo y platillo, también ha comenzado muy por debajo de las expectativas, firmando mínimos históricos. Tremendamente grave la situación que tienen ahora mismo en Mediaset, la temporada apenas acaba de empezar y ya se les está cayendo la parrilla entera, pero yo creo que lo que sobre todo hay que destacar en el caso de esta noticia, la inminente cancelación de cuentos chinos, es la caída en toda regla de que en su momento fuera un presentador estrella. Lo venimos comentando desde hace tiempo, Jorge Javier ya no es que esté de capa caída, eso ya lo hemos venido diciendo durante los últimos coletazos de Sálvame, ahora mismo es un presentador que está tocando fondo al que la audiencia le ha dado otra bofetada sin manos. Él tenía mucha confianza en que iba a triunfar con este nuevo programa y ya hemos visto que es que no solo no lo ha hecho, sino que encima las cifras son demoledoras en el sentido más negativo de la palabra. Una cosa habría sido firmar un 10%, que con una cifra así pues seguiría muy lejos del hormiguero, pero otra muy diferente es hacerlo ya con un 6 o un 7%, lo que se dice un auténtico baño de realidad para Jorge Javier Vázquez, a quien además no solo la audiencia le está dando la espalda, sino que además estamos viendo como los invitados que acuden a su programa, pues no están precisamente cómodos con sus entrevistas. Nada más arrancar el formato, ya una polémica muy sonada con Bárbara Rey, a quien no le gustó la entrevista que le hizo el presentador y rechazó la colaboración que tenía pactada en este programa, y en el caso de la noche de ayer lo volvimos a comprobar con el actor Juan Juartero, quien tuvo que parar los pies al de Badalona, pegándole dos cortes, tal y como se recoge en esta noticia del televisero. Juan Juartero se planta en cuentos chinos ante esta pregunta de Jorge Javier. No me gusta. Vamos a ver qué es a lo que se refiere el intérprete. Juan Juartero ha sido el último invitado de la semana en sentarse en cuentos chinos. El actor ha acudido al plató a presentar el último monólogo en el que participa. El invitado, que saltó a la fama por su papel en Verano Azul, ha sido preguntado también por dicha serie. Sin embargo, una pregunta formulada por Jorge Javier Vázquez parece que no le ha sentado muy bien debido al corte que le ha asestado al presentador. En concreto, Jorge se ha interesado en la cuantía monetaria que el intérprete se embolsó con Verano Azul. Juanjo, ¿cuánto dinero has llegado a ganar por Verano Azul? Porque esto es una cosa que todos nos gusta muchísimo saber. Le ha preguntado. Antes de que el invitado respondiese, Jorge Javier ha comentado. No, primero es que ibas a decir otra cosa. Bueno, mejor que no porque la cara de malo que has puesto le ha espetado el invitado. Acto seguido, el presentador ha vuelto a formular la pregunta. Hay dos preguntas. Ahora me vas a contestar a cuánto dinero has llegado a ganar, pero la primera es ¿tú no te sentiste mal pagado? No es mi caso. Le ha replicado el actor de Verano Azul, quien ha ironizado sobre en qué lo invirtió diciendo. Después de pagar la casa en Londres, en Nueva York, el avión, pagarte la gasolina y el chalet. Pero tus padres no guardan mal recuerdo de eso, no es una cosa que llevan ahí clavada, ha vuelto a insistir el presentador. Tampoco trabajábamos tanto, lo que nos tenían que pagar los niños en esa época. Bastante era para no volverse loco. El pisito en Londres es mentira, ¿eh? Ha aclarado Juan Juartero, quien también ha apuntado. Mi primer coche me lo compré con el dinero de Verano Azul, no te puedo decir la cantidad. Jorge Javier nos ha dado por vencido y ha vuelto a repreguntar por lo que se embolsó en aquella mítica serie. La cifra, que sé que la tienes metida en la cabeza, la cifra que has llevado a ganar por protagonizar Verano Azul, ¿cuál es? No me gusta hablar de dinero. ¿Puedo pedir el comodín del público? Se llama así, lo siento, ya te he dicho lo que compré. Le ha reado Artero. Ante ello, Jorge Javier ha salido del paso diciendo, tú eres un caballero que se viste por los pies y los caballeros que se visten por los pies no hablan de dinero. Finalmente y a través de una dinámica, el actor ha reconocido cobrar alrededor de 250.000 pesetas por capítulo. Atentos porque la cosa no terminaba aquí porque luego había un segundo corte durante esta entrevista. Otro de los momentos de gran tensión se ha vivido cuando Jorge Javier ha sacado a la palestra la polémica sobre el caso de Daniel Sancho. Lamentablemente este verano ha sido noticia un compañero tuyo por un acto que ha cometido su hijo Rodolfo Sancho. Ha formulado el presentador. Rápidamente, el actor ha soltado. No he oído nada de esto. Oído cocina, apuntado Jorge Javier. Juan Juartero no se ha quedado callado puesto que ha deslizado. Es un tema muy delicado. Una intervención que a Jorge Javier le ha valido para preguntar. ¿Mantienes relación con él? Bueno, he trabajado con él y nada. Le mando todo mi apoyo pero prefiero no hablar de esto. Todo mi apoyo a la familia y eso. A todas las familias. Bueno, pues esto no deja de ser una muestra más de este Jorge Javier que estamos viendo al frente de cuentos chinos completamente desubicado en un programa que hace aguas por todas partes. De ahí que la aventura vaya a durar tan poco y vamos a ver qué sucede con el futuro del presentador en Mediaset a quien sabemos que todavía le queda contrato pero que tiene un encaje muy complicado. No me extrañaría que con este último fracaso estemos ya ante la caída definitiva de Jorge Javier Vázquez. Un presentador completamente defenestrado y que sigue pagando la deriva totalitaria que había tomado en los últimos tiempos. Ya sabemos que desde que comenzó los discursos políticos a despreciar a parte de esa audiencia desde ahí la caída ha ido en picado. Hay que decir que las cosas durante el día de ayer no fueron ni mucho mejor ni para cuentos chinos ni para Telecinco en general. El programa de la fábrica de la tele mejoró pero muy poco. Apenas un 7,1% con 926.000 espectadores y luego vemos que tardear tampoco termina de carburar. Sigue lejos de las expectativas y ayer apenas firmó un 10,4% con 826.000 espectadores. Lo de Ana Rosa Quintana en las tardes no está siendo de momento lo que se esperaba. Es decir que un batacazo tras otro para una Telecinco que recordemos que en este momento aparte de estar muy lejos del liderazgo recordemos que en este momento son la tercera opción que la uno también les ha pasado por la derecha. Y frente a este fracaso de cuentos chinos en el hace Sprintime, el hormiguero sigue arrasando. Ayer firmó un 16,4%. Sonsole Sonega también hace lo propio frente a Ana Rosa Quintana y ayer volvió a ganar la partida con un 11,9% de ser. Eso sí, hay que destacar que la verdadera triunfadora de las tardes o más en concreto de la sobremesa está siendo Televisión Española, que ayer volvió a liderar con la promesa anotando primero un 12,2% y después un 14,1%. Recordemos que la serie viene ofreciendo durante toda esta semana una doble entrega y ya podemos comprobar que la estrategia está siendo todo un éxito. En la tarde de ayer firmaba máximo histórico sobrepasando el millón de espectadores. Así que esta es la última hora que tenemos con este estrepitoso fracaso de Jorge Javier Vázquez y de cuentos chinos cuya cancelación es inminente. Seguiremos pendientes de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.